Sintoniza la para de los sábados, de 3 a 6 de la tarde, el sonido del combo de los 15. Yo fui a dar più consiente de los premios que vienen ahora, los soberanos. Del nombre me acordaba, de los soberanos. No, mira, tú sabes que los soberanos son el premio más importante de la República Dominicana, es el único premio por ese motivo que repercuten tanto. Y también que tú sabes que no todo el mundo sabe lo que acontece dentro de la farándula. Tú sabes que hay más seguidores que líderes. ¿Qué sucede? Todo depende del punto de vista que tú lo estés viendo. Si tú lo estás viendo desde algún barrio de Gualey o de Lumina, tú lo estás viendo como los premios soberanos. Pero si tú lo estás viendo desde un edificio donde yo estoy, en un noveno piso, tú no lo vas a ver como los más. No sé si tú me entiendes. Yo estoy haciendo música y yo soy el número uno de la República Dominicana internacionalmente. ¿Me entiendes? Ya yo, mi norte, yo no estoy viendo los premios soberanos porque ya hace rato que yo estoy por encima de lo que es los premios soberanos. Ya mi norte es bílbol, Grammy, premio juventud que ya fui nominado, ¿me entiendes? Premio lo nuestro. Ya yo no puedo detenerme, de devolverme a pirar a un premio soberano. Si te das cuenta, el año pasado me nominaron y me fui para Miami porque en realidad no me interesa, no es de Boca, no me interesa. Eso ya es algo que a nuestra generación queremos dejárselo claro también. Eso nos repercute, mi gente. Ya eso es pequeña liga para lo que nosotros los artistas urbanos estamos logrando. Si tú te das cuenta, tú ves artistas como Don Miguelo con Pitbull, ve a Mozart con Farruko, con Daddy Yankee, ve a Lápiz Consciente con Belinda, Juan Magán. Nosotros ya no estamos pensando en el premio soberano. Nosotros estamos persiguiendo lo que son los verdaderos premios de la música a nivel mundial. Real. Ahora, el que está aquí en República Dominicana encerrado y está limitado de la mente, ve a los premios soberanos como ¡Wow! ¡Los soberanos! Todo depende de cómo sea, tú me entiendes, la mente del ser humano. Claro, sin ánimo de ofender, porque el presidente de Acrobalte era mi relacionista público, José Antonio Ibar, me nominaron el año pasado y ni por ahí aparecí para que no digan. Sí, a Lápiz lo nominaron porque Ibar era su relacionista, me fui para Miami porque no me gustan los flows raros, ¿me entiendes? Sí, porque hay mucha turbulencia, el año pasado había un par de turbulencias, que bueno, a Lápiz nominaron los soberanos. El pasado, no, todos los años. Claro, porque José Antonio Ibar trabajaba. Se maneja muchos intereses. Pero que tú sabes que es como te explico, es como te explico, es como te explico. Son cosas que no repercuten. Si tú te das cuenta, este año, nadie sabía cuándo era que ibas a dar de que los tickets o premios ni nada. Que nadie te da eso. ¿Sabes lo que pasa? El franco de público, por ejemplo, ellos se han encerrado. Eso te deja solo el ballet clásico y el ballet folclórico, ya. Eso te iba a decir. Es el flow por ahí. Ellos se han enfocado en mantener su estatus. Sí, su folclórico. Y ya nadie ve eso, hermano. Te veas así, así. Ellos no se han enfocado en el público aquí, que realmente... Premios internacionales, los verdaderos premios de la música. Uno se ha sentado con luminarias al lado y que va a ir a J-Lo pasándote por adelante, Mal Anthony pasándote por el lado. ¿Me entiendes? Uno no se puede devolver, hermano. Después que ya usted cae en un nivel, en un level, usted no se puede devolver. Eso es como que yo, después que estoy cantando en el Bison, en el Cold Garden, ¿verdad? Venga, a meterme a pensar, dique, Diablo, en el Licea, cuando yo cantaba por dos presidentes. Eso era lo más para uno. En un momento determinado de la vida, Andróclez sabe, lo máximo para uno era cantar en la cancha de cancinos. Y pilas de tigres de sesionados, tú lo veías de que usted no va a cantar. Y ellos dique a Chico Palau, dique, Diablo, ¿cómo puede cantar en la cancha de cancinos? Dame el chance. No sé si tú me entiendes lo que estoy diciendo. Como cuando yo estaba con el comploca le decía a ella, hay que llegar a Sábado de Corporán y me decían, este tipo está loco, Sábado de Corporán, Sábado de Corporán, tú estás loco, nunca, nosotros vamos a estar ahí, ¿me entiendes? Y Corporán le dio la oportunidad a todos los artistas urbanos porque el primero que me la dio fue a mí, me hicieron un reconocimiento, me dieron una placa junto con el cocodrilo, que me trataron como una super estrella, ¿me entiendes? Pero Corporán me trató así, porque Corporán viene de abajo, tú sabes que esto es una sociedad, una sociedad que tiene doble moral, margina, y siempre se sustenta en un faranduleo, si tú te das cuenta, yo estoy por encima de todos los ponentes de música, a nivel de todo, gerencial, económico, de todo, por donde quiera que tú me mides el voltaje, yo estoy más bacano que todito, que no estoy con ese ruido, ¿por qué? Porque yo sé que yo soy de Lomina, mis cinco negocios están en Lomina, ¿me entiendes? Tengo mi manager que es Andrócleo de la Sala, no tengo que tener 700 tigres por ahí de bucones de fiesta mía, yo trabajo nada más con Andrócleo de la Sala, si usted no se comunicó con Andrócleo de la Sala, usted sabe que usted no está hablando con la gente que mueve el lápiz confidente, no sé si tú me entiendes, muchos presumen de tener cosas materiales, pero en realidad el que está bien se le nota, y si no vamos hablando de materia ya de arte, talento, porque ya cuando toditos somos ricos y millonarios, ya eso es irrelevante, porque tú eres rico, yo también, tú eres millonario, yo también, pero el más duro con el mai soy yo, el papá. ¡Ya!